... Que nadie se lo quede, por favor. ¿Alguien le falta conexión wifi? ¿Le doy necesitar la clave o algo? ¿Que venga de fuera? No. Bueno, ya hace tarde lo comentaré, pero de la fotografía, ayer me mandaron un correo de Stanford, como suena. Cada vez que llegan, tiene su cosilla. Oye, que si tenéis fotos, ponedlas en Flickr, con etiqueta y tal, somos los primeros en todos los eventos mundiales que hemos subido fotos. Las nuestras de estos dos días ya están puestas. Entonces, bueno, en español, pero por lo menos saben que estamos ahí. Más activos que ellos, ¿eh? Eso que inventaron Flickr y toda esta historia. Bueno, pues, buenos días. Iniciamos las sesiones de la mañana. Un saludo a todos los que estáis aquí y también a la gente que se irá uniendo al canal de streaming. La primera sesión de la mañana tiene por nombre fuentes de información en LMS y MOOCs. En este caso tenemos para llevarla a cabo, para conducirla, a Antonio Cañas. Antonio Cañas, para quien no seáis de la Universidad de Granada, yo diría que es, bueno, un pionero y un referente en todo lo que es plataforma de aprendizaje en nuestra universidad. Cuando yo creo que no habría ninguna, o por lo menos si había, yo no lo sé, porque yo no estaba todavía. Ya él creó SWAT. Son diez años ya lo que lleva. Bueno, usándolo yo y algunos compañeros del departamento algo más. Usándolo toda la universidad unos ocho años. Yo creo que los que venís de fuera, si algún día encontraréis algún profesor de la Universidad de Granada y hacéis un pequeño sondeo, veréis que la gente, yo creo, que se siente una identificación y ellos mismos dicen que son de SWAT. Es algo que realmente es digno de, bueno, de elogio en este espacio en el que estamos, ¿no?, de la Universidad de Granada. Bueno, Antonio Caña nos va a hablar de qué tipo de datos generan estas plataformas online y también las nuevas que se están implementando dentro del Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, como es abierta una plataforma más enfocada a temas de cursos online masivos y abiertos. Pues, con todos vosotros, Antonio Caña. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bien, cuando Esteban me dijo que sí podía hablar de estos temas, bueno, me sugirió que hablara, como él ha dicho, de SWAT. Y de abierta UGR, que serían dos extremos de plataforma, una más enfocada a un apoyo a la docencia presencial, que es SWAT, que se utiliza como apoyo a las clases tradicionales. Y el otro extremo, que sería una docencia 100% online y, además, la más alejada, digamos, de la docencia tradicional en cuanto a que no solo no hay presencia física en el mismo sitio de profesores y estudiantes, sino que el modelo de aprendizaje está más enfocado en la colaboración entre los propios estudiantes y no hay un profesor como tal, sino un generador de contenido y luego unos tutores o personas que acompañan en el aprendizaje. Pero el aprendizaje se hace de una forma mucho más autónoma. En medio de esos dos extremos hay otra plataforma que, como Esteban no me pidió que hablar, pues, no he preparado nada, pero que también estamos utilizando en el centro de enseñanzas virtuales, que es Moodle, que es la plataforma más conocida mundialmente y, bueno, sobre todo en España, uno de los países que más la utilizan, que se utiliza tanto para apoyo a la docencia presencial en algunas universidades como, en el caso de la Universidad de Granada, como plataforma para cursos semipresenciales o bien virtuales. Entonces, dentro de la charla, para enmarcarla, cuando hablamos de LMS, por si alguien no conocía esa sigla, significa Sistema de Gestión del Aprendizaje o Learning Management System. Y su A sería, dentro del espectro de LMS, digamos, lo más básico, estaría más en lo más cercano posible a simplemente repositorio, apoyo a una docencia presencial. Y la otra plataforma abierta ya incorpora algunos aspectos de redes sociales, es más, digamos, web 2.0, donde todos los estudiantes colaborativamente participan en el aprendizaje. Os recuerdo, porque creo que no sé si lo ha dicho, Esteban, que en el Twitter, si escribí algo, lo hagáis con el hashtag LASI Spain. Y, bueno, y como decía, pues vamos a hablar de los datos que se generan, de qué hay en la base de datos, qué pasa cuando los alumnos están generando páginas o los profesores están haciendo clic en alguna de estas plataformas, y vamos a ver qué datos hay por detrás. Y vamos a empezar con la parte de SOAD. Bueno, he puesto esta foto precisamente con una clase, con un taller de SOAD a profesores, para enfatizar, para los que seáis de fuera, eso que es una plataforma que sirve como apoyo a las clases tradicionales, pero en el noventa y tantos por ciento de las asignaturas y cursos que hay dentro de SOAD, se tratan de asignaturas cien por cien presenciales. Esta es la página, el dominio, donde está todo el software, porque, bueno, se trata de un software libre que se podría utilizar en otras instituciones. De hecho, el año pasado lo instalamos en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Y el sitio dentro de la Universidad de Granada es este que tenéis aquí. Este es el aspecto que tiene la plataforma. También, si queréis, en Twitter hay esos dos sitios. SOAD UGR, que sería el sitio de gestión de la plataforma dentro de la Universidad de Granada, y OpenSoar se refiere más a la parte del software de la plataforma, si alguien la quiere utilizar en otro sitio. También hay que decir que la plataforma tiene sus versiones móviles. Bueno, la versión de Android, que lleva ya un par de años utilizándose y tiene bastante acceso. Se puede decir que aproximadamente ahora el 15, 20 por ciento de los accesos que se están haciendo a la plataforma ya provienen de la aplicación móvil en lugar de la web. Y luego, dentro de la web también hay muchos accesos que provienen de móviles, pero utilizando el navegador del móvil. Esto sería una aplicación independiente. Luego también hay una aplicación para iPhone y iPad, que está desarrollada, pero ahora mismo no está disponible para descargarla todavía. Bueno, algunas cifras de la utilización de SOAD, como podéis ver ahí, pues, se utiliza no en todas las asignaturas de la universidad, hay otras plataformas, pero sí podemos decir que más del 50 por ciento de las asignaturas las utilizan. Son 4.000 asignaturas las que están activas. 84.000 estudiantes son más que los que hay en la Universidad de Granada, pero, bueno, hay algunos estudiantes que a lo mejor pertenecen a algún curso ya de quinto o de cuarto o de algún curso que…, de alguna carrera que ha terminado, pero todavía permanece el estudiante en la plataforma. Ese es el motivo de que haya más del 100 por ciento que el número de estudiantes. En cuanto a profesores, sería aproximadamente el 75 por ciento de la Universidad de Granada. Bueno, hay algunos datos del número de archivos, pues, veis más de medio millón de archivos, 13 millones de mensajes recibidos, casi 60.000 mensajes en foros, y hablaré dentro de un momento un poco más sobre qué significan 200.000 páginas generadas al día, 200.000 clics. Ahora después hablaremos un poco más de esto. Bien, yo no soy ningún experto en data mining. Creo que después Cristóbal lo va a poder ilustrar mucho más que yo en este aspecto, ¿no? No sé en su charla exactamente de qué hablará, pero yo voy a contar, en lo resumido en esta diapositiva, el tipo de datos, dónde se generan datos, qué datos se generan, para que tengamos un poco claro a qué nos referimos con bases de datos o datos que se están generando. Bueno, esto es una fotografía de los servidores donde están las plataformas nuestras y dentro de uno de los servidores, pues, tenemos una serie de datos, como son la base de datos, base de datos en el sentido informático de sistema de archivos especiales que contienen unas tablas, algo parecido, para los que no sean informáticos, algo parecido a las tablas de Excel o a una tabla en Word, pero, bueno, en otro formato y con otras relaciones y otros índices, donde se guardan datos de ese tipo como una tabla de Excel, que sería algo así como en la fila aparecerían, por ejemplo, usuarios y en las columnas pongamos el DNI, el nombre, el apellido, el domicilio, etc. Eso sería un ejemplo de tabla. Bueno, eso sería la base de datos, que es de donde se pueden obtener la mayoría de los datos. Luego también hay archivos de usuarios, es decir, hay algunas plataformas donde los archivos que envían los usuarios, pongamos un PDF que envía un profesor, se guardan la base de datos, pero la mayoría se suele guardar como archivos del sistema de archivos normal del ordenador. Y luego, bueno, hay otro tipo de archivos, en este caso especiales, que serían las fotografías, que lo he puesto de forma destacada, porque ahora hablaré de algo especial también sobre la fotografía. Luego, aparte, hay otros sitios donde se pueden obtener datos, bueno, por supuesto están las copias de seguridad, pero digamos que eso, de ahí no vamos a obtener datos habitualmente, pero sí se pueden obtener muchos datos de…, bueno, la palabra está log, se utiliza en informática para referirnos al registro de visita, digamos. Cada vez que alguien hace clic o cada vez que un ordenador, desde el portátil o desde el móvil, hacemos una petición, nos conectamos a esa página web, se genera una especie de asiento, un registro que dice quién ha entrado, desde qué IP ha entrado, qué ha hecho, etcétera. Bueno, concretamente en el caso de SWAT no estamos accediendo a ese log para mirar nada. Esos son unos ficheros que van creciendo enormemente, que tienen millones de datos, y hay programas especiales, como por ejemplo WebAlizer, que se encargan de analizar esos archivos de log a ir mostrando estadísticas de qué está pasando. Y algo muy parecido se puede hacer, no dentro del ordenador, sino en la nube, como se dice ahora. Y este es el caso que vamos a mostrar después de Google Analytics, que te permite, metiendo un pequeño código en cada página web, que cada vez que un usuario hace clic, llegan unos datos a Google, esa es la parte mala, que se está enterando Google de que tú estás haciendo clic allí. y luego te permite, la verdad, hacer cientos o miles de estadísticas diferentes con esos datos, una cantidad de datos tremenda. Entonces, os voy a mostrar ahora algunas cuestiones sobre qué se almacena en la base de datos, sobre todo, y al final también veremos qué cosas podemos obtener de Google Analytics. Bueno, para que hagan una idea de lo que decía de la base de datos, qué es lo que se almacena, cuando hablamos de base de datos, esas tablas, cada uno de estos recuadraditos que veis en la imagen, es, como decía, el equivalente a una tabla Excel, algo así, para que lo entendáis. Bueno, en el caso de eso hay 93 tablas, en el caso de abierta OGR hay otro modelo, una forma distinta de almacenar los datos, y hay menos tablas, lo que no quiere decir que sea menos complejo, sino que, bueno, se almacenan de otra forma, ¿no? Digamos, hay menos tablas, pero son más grandes. Hay 20 y tantas tablas y aquí hay casi 100. Dentro de esas tablas, pues, por ejemplo, hay información de titulaciones y asignaturas. A lo mejor algunas de las tablas que aparecen por aquí contienen información sobre titulaciones, centros, asignaturas, y de ahí, ¿qué se puede obtener? Pues se puede saber datos estadísticos del tipo de número de titulaciones que hay en cada centro, número de asignaturas en cada titulación, número de asignaturas que tienen usuarios, cuáles no, número de usuarios según cada rol, rol, pues, podría ser estudiante, profesor, administrador, invitado, etcétera, por centro, por titulación, por asignatura, por grupo. Bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver la evolución que ha tenido Suad desde 2004. Actualmente hay 391 titulaciones, obviamente incluyendo ahí másteres, posgrados, porque en grado no hay tantas titulaciones en la universidad. Bueno, lo mismo con la evolución de la asignatura. Las dos gráficas corresponden al número de asignaturas creadas en la plataforma y al número de asignaturas que están en uso realmente, ¿no? Bueno, va habiendo un desfase porque hay asignaturas que se crean, pero luego a lo mejor se dejan de dar, pero no se eliminan. En las tablas de usuarios hay dos o tres tablas que almacenan información de los propios estudiantes y profesores. Bueno, información como la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, el lugar de origen, el domicilio, en el caso de profesores, pues, la oficina, el despacho, el centro al que pertenece, el departamento, ese tipo de información, son todos datos que tienen que declararse ante la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, que está por medio de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que en este caso se tratan de datos de nivel 1, datos de carácter básico, que requieren una protección alta, pero es la mínima dentro de los tres niveles que hay. Solo son datos de domicilio, etcétera. Bueno, también tenemos las tablas que relacionan usuarios con asignaturas. Y de ahí, pues, se puede saber cuántos usuarios, cuando digo usuarios, pues, me refiero a cuántos estudiantes, cuántos profesores hay en cada asignatura, en cada titulación, en cada centro, en cada institución. Bueno, la institución sería la Universidad de Granada, pero en realidad la plataforma está preparada para que albergue más de una titulación, más de una institución, perdón. En cuántas asignaturas están matriculados cada usuario. Luego también hay información sobre fichas personalizadas que define el profesor en cada asignatura. Y para que hagáis una idea de estadísticas que se pueden sacar, la propia plataforma ya saca una orla de este tipo, donde cada una de las imágenes que veis ahí es la fotografía promedio, promediando píxel a píxel, de todas las fotografías de todos los estudiantes que están dentro de esa titulación. Y el tamaño corresponde al número de estudiantes proporcional, ¿no? Entonces, se ve que en el caso de Granada, la facultad que más utiliza esta plataforma es farmacia, luego la facultad de ciencia del deporte y luego la facultad de derecho. Estas son las carreras realmente, ¿no? La carrera de farmacia, de deporte y de derecho. También, por no mostrar demasiadas imágenes, no entenderme ya tanto, la plataforma permite también ver la diferencia que hay por sexo, ¿no? Bueno, que ya se ve ahí un poco, ¿no? Que casi siempre sale una foto que aparece una mujer, así con el pelo largo. La mayoría de las carreras, el promedio da una mujer, hay más chicas que chicos en la universidad, pero hay algunas carreras como informática, que es donde el 92% son hombres, ¿no? Bueno, también se puede ver ahí lo que decía antes del número de profesores, la evolución que ha tenido el número de estudiantes, el número de estudiantes, digamos, perdón, el número de asignaturas en las que está matriculado cada estudiante, como ha ido creciendo, y se observan ciertos patrones, ¿no?, cuando empiezan los cuatrimestres. Lo mismo con los profesores. El número de profesores que hay en cada asignatura, que actualmente se ha estabilizado ya en ese 1,8 o así, y el número de alumnos que hay en cada asignatura, esto es una buena noticia, porque podéis ver que desde octubre de 2006 pues ha ido bajando de casi 90 alumnos por asignatura, estamos ahora, bueno, las gráficas no están actualizadas, llegarían ahora por aquí, estamos en casi 70, es decir que, bueno, de 90 a 70 ha bajado el número promedio, es una buena noticia para los profesores. Bueno, lo que decía de las fotografías, por lo que enfatizaba que también se guardaban las fotografías, concretamente SWAT tiene una de las cosas que no tienen otras plataformas que proporciona esta es el reconocimiento, detección de rostros dentro de la fotografía. Teníamos muchos problemas cuando los alumnos enviaban fotografías, y veréis que en muchas plataformas las fotografías son del tipo de las que hay en Twitter, que puede enviar como fotografía tuya, pues el escudo de la universidad o un zapato. Entonces, los profesores querían que estuvieran de verdad los rostros y las caras que se vieran bien de los estudiantes. Entonces, hicimos un sistema que reconoce donde hay fotografías dentro de una imagen grande que envía el estudiante, selecciona todos los rostros que detecta y el estudiante puede pulsar sobre el que corresponde a su cara y digamos que el sistema mejora la fotografía, la centra en su cara y obtiene una foto de tipo carnet. Guardamos, por temas de investigación, de hecho lo hemos publicado en algún artículo, el sistema de detección de rostros, que tiene unas prestaciones similares a lo mejorcillo que hay ahora mismo en el estado del arte y, bueno, pues disponemos de 70.000 fotografías. Esto hay que decir que incluso en esta base de datos hay publicaciones, hay universidades que liberan bases de datos de fotografías para hacer investigaciones de detección de rostros en esas fotografías. En este caso, liberar esa base de datos sería complicado porque requeriría el consentimiento de cada usuario que ha subido su foto de que dejara que esa foto, la foto original, donde aparece él o a lo mejor aparece en otras personas, estuviera disponible públicamente. Pero internamente nosotros, pues sí, es algo muy útil porque realmente entrenar un sistema con… Bueno, son sistemas que aprenden de ver muchas fotos. Entrenarlo con tantísimas fotos pues hace que el sistema sea bastante robusto. Bueno, y llegamos a lo más importante. La información más importante de donde se puede obtener más información es precisamente de las tablas que se llaman de LOG. LOG significa eso, registro de acceso. Concretamente tenemos un par de tablas. Casi todos los LMS tienen el problema, el cuello de botella principal que tienen es con la tabla de LOG. Porque es una tabla que crece tan desmesuradamente que cuando llega a tener millones de entradas, millones de filas, se vuelve inmanejable y el sistema entero se ralentiza muchísimo. Eso pasa en Moodle y pasa en cualquier plataforma. Claro, siempre que haya miles de usuarios. Cuando tienes una plataforma instalada en una academia o en tu casa que tienes diez alumnos, pues, o que tienes quinientos alumnos, no va a generar tantos datos. Pero cuando ya hay miles de estudiantes es un problema serio. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace una partición y lo que se hace es que, digamos, se guarda una tabla, una copia de lo que pasa la última semana para que la mayoría de los accesos a consultas que hacen los profesores, por ejemplo, de lo que han hecho los estudiantes, pues, se restringen por defecto a la última semana. Esa tabla tiene algo más de un millón de datos y es bastante rápida, pero la otra ya va por 250 millones. Creo que esta semana, mañana o pasado, llegaremos a los 250 millones porque está guardada toda la información de todo lo que se ha hecho desde el 1 de enero de 2005. Bueno, y ahí, pues, ¿qué se puede saber? Pues, se puede saber cuándo se ha cedido, qué se ha hecho, cada clic que hace un usuario queda registrado exactamente qué ha estado haciendo. Esto no significa, no os preocupéis, no significa que se esté espiando a nadie, es una información que es útil para los profesores, por ejemplo, para ver, por supuesto, cada profesor tendrá acceso solamente a sus estudiantes, pues, para ver qué estudiantes están haciendo más, qué están haciendo dentro de la plataforma, si están accediendo a foros, si se están descargando archivos, etcétera. Bueno, lo que había en la transparencia anterior lo explico mejor con esta figura. Para que hagan idea, esto pasa en cualquier plataforma cuando el usuario, el estudiante o el profesor, delante de su ordenador o de su móvil, hace un clic o pulsa en la pantalla, se hace una petición por Internet al servidor donde está la plataforma, se ejecuta un programa y ese programa hace acceso a esa base de datos que estamos viendo. Ese único clic puede generar hasta cientos de accesos a la base de datos, porque, por ejemplo, si vas a representar una lista de alumnos, puede que esa lista de alumnos tenga 200 alumnos y representar cada alumno significa un acceso a la base de datos. De forma que, al final, va a dar como resultado que en cada segundo hay cientos o miles de accesos a la base de datos. El programa, junto con la base de datos, genera una página web y esa página web se envía al ordenador. Bueno, es un poco más complejo porque luego hay que pedir también las imágenes, etcétera, pero de forma simple es eso. Entonces, cada vez que se hace ese clic se registra en la base de datos en la tabla de la hoja ese acceso. Bueno, y este es el registro desde el 1 de enero de 2005, por ejemplo, de las páginas generadas por semana. Bueno, como decía, en la página web de SUAD está actualizado hasta ahora, pero bueno, ya no he tenido tiempo de actualizarlo todo. Faltaría un trocito al final, ¿no? Como veis, se repiten unos patrones muy claros. Hay una semana al año que es justo la semana donde empieza el segundo semestre, que es la que tiene más acceso, son todos estos piquitos que veis aquí, porque coinciden todos los estudiantes del primer semestre viendo calificaciones de los exámenes con los nuevos estudiantes del segundo semestre conectándose a la asignatura por primera vez para ver quién es el profesor, para ver un poco de qué va la asignatura. Y luego, por supuesto, estos picos que veis, cuando hay este hueco de dos semanas corresponde a Navidad, el hueco de una semana corresponde a la Semana Santa y el hueco grande de aquí al verano. Bueno, lo mismo se puede ver con números de usuarios distintos por semana. Aquí el patrón es mucho más regular. Lo mismo por mes y usuarios distintos por mes. Daos cuenta que están accediendo más de 30.000 usuarios diferentes en cada mes de los 80.000 que hay. O sea, que hay la mitad de los usuarios que están allí por estar pero no hacen nunca entrar. Si miráis el patrón de lo que ocurre en un día, aquí, en esta gráfica, se representa desde las 12 de la noche hasta las 24 de la noche, hasta las 12 de la noche del día siguiente. Esta sería la madrugada, las 4, las 5, las 6 de la mañana. Hay un pico grande alrededor de la 1 de la tarde, desde 12 a 1, así es cuando más acceso hay y luego por la tarde, ya bastante sostenido, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche más o menos. Hay el pequeño hueco de la hora de comer que, por ejemplo, se pueden ver cosas curiosas como que los alumnos comen antes que los profesores. Los alumnos comen aproximadamente de 2 a 3 y los profesores de 3 a 4. Los profesores acceden menos por la tarde, más por la mañana probablemente desde el despacho. Los profesores proporcionalmente acceden mucho menos de madrugada que los estudiantes, es decir, a la 1 de la mañana hay bastante actividad. Este piquito de aquí, pues, hemos elegido las 5 de la mañana como una hora donde hay que desconectar el servidor durante 4 o 5 minutos para hacer la copia de seguridad del día. Y fijaos que justo acaba la copia de seguridad y hay un pequeño pico de alguien que está ahí clicando diciendo que pasa que esto no va y de pronto todos entran de golpe. Bueno, esto es algo bastante curioso. ¿Qué pasa un día normal? Esto sería ya la gráfica de un solo día, el otro está integrado de un año entero. ¿Qué pasa cuando en una asignatura de unos 100 estudiantes se abren unos grupos para que se apunten los estudiantes y la plataforma automáticamente abre los grupos a una determinada hora? Por ejemplo, en este caso a las 9 de la noche se abren los grupos. Los grupos son, pues, en la plataforma, imaginaos que una asignatura de 100 alumnos tiene 4 grupos de 25 estudiantes para hacer prácticas, pero los 100 estudiantes quieren el mismo grupo de 25. Entonces, están todos haciendo clic así, intentando ser el primero porque un grupo de 25 se llena en 5 o 6 segundos. O sea, si no eres muy rápido, te quedas en sí en esa hora. fijaos que se llegan picos de hasta, en este caso de 800, pues se han llegado a picos de hasta 2.000 accesos en un minuto. Bueno, un inciso y ahora diré por qué. Esta pregunta, no sé si hay alguien que le gusta la astronomía por aquí, pero ¿cuántas estrellas se ven a simple vista en una noche clara? No en Granada o en una ciudad grande, sino si os vais a lo alto de Sierra Nevada o a un pueblo de la Alpujarra donde no haya luces, ¿cuántas estrellas creéis que veis en el cielo? Salva. Venga, Esteban. O sea, ¿habéis tenido la experiencia de ver la Vía Láctea a simple vista y de ver un montón de estrellas en el cielo? Sí, sí. No con un telescopio ni una foto, sino con tu ojo. 10.000. ¿Alguien más? ¿Un millón? Bueno, he puesto esto porque normalmente cuando se hace esta pregunta la mayoría de la gente suele responder que se ven millones o que se ven cientos de miles o prácticamente infinitas estrellas. Si alguno tenía esa experiencia de ver el cielo entero blanco de estrellas, algo como esa foto, bueno, pues realmente se ve una... Si es excepcionalmente clara la noche como arriba de Sierra Nevada, una noche sin luna, se pueden llegar a ver 2.500, 3.000 estrellas como mucho. Eso es muchísimo. En una ciudad normal se ven desde cero a diez o por ahí. Y en un pueblo que tenga el cielo limpio y no haya mucha luz se pueden ver 100 estrellas o así. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque no somos nada buenos cuando pensamos en cantidades grandes. De hecho, hay otro ejemplo que son los manifestantes que hay en la manifestación, que unos dicen que hay 20.000 y otros 200.000. Bueno, pues esto mismo nos pasa con los clics, ¿no? Lo he puesto porque cuando decimos se generan 200.000 páginas al día o decimos hay 1.000 por minuto o algo así, bueno, son cifras, porque estamos acostumbrados en la tele a hablar de... También nos decían que si la Unión Europea iba a ingestar 20.000 millones de euros, 20.000 millones, pues nos suena más o menos igual 1.000 que... O sea, 1.000 no, pero 100.000 o 20.000 millones no tenemos muy claro ese concepto, ¿no? Aunque matemáticamente lo sepamos, pero la intuición nos engaña, ¿no? Bueno, para que hagáis una idea de lo que significa ese número de accesos, este es el caso de SWAT, pero cualquier plataforma que dé servicio en una universidad grande va a pasar algo parecido, a la una de la mañana, cuando ya hay muchos menos accesos, pero todavía hay estudiantes levantados clicando, pues si convirtiéramos cada uno de los clics, es decir, cada página que se muestra en una pantalla en un sonido, en un golpe, se oiría algo así. Ese sonido es real y corresponde al caso concreto de una noche de un día cualquiera que, mediante un programa, pues he generado un sonido justo en el mismo momento en el que se está produciendo. Así que si hay cinco clics en un segundo, pues se han oído cinco golpes por segundo. Bueno, al mediodía, digamos, a esta hora ya, de once a una o por la tarde, el número de clic típico es así. Y cuando ocurre un pico que se están apuntando muchos estudiantes a un grupo, se oye así. O sea, se oiría así, sí. Creo que con esto nos hacemos una idea bastante más clara de a qué ritmo se van generando datos. Pensad que eso es así, pues desde hace años, ¿no? Entonces, eso significa juntar 250 millones de datos. Bueno, también lo podemos representar esto de muchas formas. Por ejemplo, si representamos los días hacia allá y las horas del día hacia allá y en un color más cálido, más rojo, cuando hay más acceso, un color más azul o más negro, más frío, cuando hay menos acceso, pues el patrón sería como el que se ve ahí. Entonces, representa el mediodía, ¿no? Que hay el bajón este del mediodía de madrugada o de la noche y eso sería la tarde. Y de aquí se puede tener una información curiosa y es que el viernes por la tarde a todos los efectos es un día festivo, pero el domingo por la tarde a todos los efectos es un día lectivo. Se ve clarísimamente en cualquier semana que tenga. Domingo por la tarde es como un jueves o como un miércoles por la tarde. El mismo número de accesos tanto de profesoras como de alumnos. O sea, que el fin de semana podemos decir que dura desde el viernes al mediodía hasta el domingo al mediodía. Bueno, y otras cosas curiosas también se pueden ver como los partidos del Mundial 2010. Los seis partidos que jugó España están aquí, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y este, por ejemplo, pues fue el último de la fase de clasificación. Y se ve como hay un bajón, luego llega el descanso, ahí vuelve a ver un pico y otra vez un bajón del segundo tiempo. Aquí creo que como ya casi al final del partido apenas hay acceso, está todo el mundo viendo la tele. Bueno, también se puede ver los profesores, los alumnos que acceden realmente, no en cada curso, no los que hay de alta, que es lo que mostraba en las gráficas anteriores, sino cuánto están accediendo realmente. ¿Y qué hacen? Bueno, todas las gráficas, todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo en global, pero se puede ver por cada asignatura, por cada titulación, para las asignaturas de primero, para las de quinto. El hecho de poder cruzar varias de esas tablas de la base de datos te permite luego hacer que, restringir la información a un ámbito mucho más concreto. Aquí, por ejemplo, en el número de visitas o de páginas generadas por cada acción, bueno, acciones, en esta plataforma hay del orden de unas 900 aproximadamente. Es decir, ver una lista de alumnos sería una acción. Escribir un mensaje a otro usuario sería otra acción, pues así hay como 900. Si la agrupamos, por ejemplo, todo lo que sea mensajes las ponemos juntas, eso es lo que se representa en esta gráfica, es un poco antigua, pero se puede ver que lo que más se accedía era a descarga de archivos, acceso a los archivos, mensajería interna, consulta de calificaciones, envío de trabajo, hacer exámenes de tipo T, acceder a los foros, y luego hay algunos muchos tipos de acciones a los que apenas se accede. Bueno, también hay información sobre los ficheros, sobre el sistema de archivos. Podemos ver información sobre los propios archivos, sobre quién lo ha publicado, dónde se han publicado, cuántas veces se ha accedido a cada archivo, quiénes lo han visto, etcétera. Y en cuanto a los test, en el artículo, un artículo que me pasó de Cristóbal, vi que un aspecto que se trata bastante en data mining para educación es los exámenes de tipo T, los cuestionarios. Bueno, pues aquí hay información sobre el número de preguntas que hay en cada asignatura, el tipo de preguntas, la apuntación por medio de las preguntas, incluso se guardan todos los exámenes, quiénes responden, cuándo responden, dónde se equivocan, y cada estudiante puede ver su trayectoria, podéis consultar todos los exámenes antiguos que ha ido haciendo. Esto para que veáis también los números que aparecen entre paréntesis son el número de, por ejemplo, hay, bueno, los exámenes se guardan desde hace pocos meses, por eso hay solo 38.000, si no probablemente habría millones. Los mensajes, los mensajes, digamos, hay un sistema interno de mensajería parecido al correo electrónico en todas las plataformas, pues se guarda quién lo ha enviado, quién lo ha recibido, si se ha leído o no, cuánto, se puede ver cuánto tiempo se tarda en promedio en responder, que es un indicador de calidad en docencia online o en apoyo a docencia presencial. Bueno, pues aquí, por ejemplo, ahora mismo, sin borrar, hay de orden de 9 millones de mensajes recibidos, pero, como decía antes, 13 millones, bueno, contando también los que se han eliminado. También hay foros, bueno, información sobre foros, información sobre encuestas y, por último, la plataforma también permite controlar unos indicadores de calidad que son una mezcla de varios factores. En este caso, la Universidad de Granada con la Junta de Andalucía firma un contrato programa y un indicador que se compromete a cumplir de ese contrato programa es que el 50% de las asignaturas tengan presencia en Internet, al menos el 50%. Bueno, ¿la Junta de Andalucía qué hace para verificar eso? Pues mandan unos auditores y comprueban que asignatura que se le ha dado, se le entrega un listado de todas las asignaturas que cumplen ese indicador, pues miran que verifique cinco criterios, como, por ejemplo, que haya material online, que haya tutorías virtuales, digamos, que haya comunicación a través de la plataforma entre profesor y estudiante, que esté, que aparezca el sistema a los criterios de evaluación presentes en la plataforma y otros aspectos, ¿no? Bueno, pues, asignaturas que cumplen todos esos criterios, lo controla la plataforma y se ve un poco la evolución, pero dentro de la plataforma te permite ayudar al profesor a que verifique su criterio. Te dice, te falta este criterio y la forma de conseguirlo es esta o esta. Y vamos a hablar un poco de abierta OGR. Para que veáis, también el diferente tratamiento, la concepción diferente de plataformas en este caso, que se trata de una docencia 100% online, en la que nunca tienes contacto directo con el estudiante, pero sí mucho entre un estudiante y otro de la plataforma. Bueno, la página web donde podéis encontrar, donde podéis encontrar, donde podéis ver el acceso a la plataforma es abierta.ugr.es y la hemos montado hace tres meses y medio. Ahora mismo hay tres cursos pilotos para probar el funcionamiento y la viabilidad, bueno, que han tenido bastante éxito. De hecho, al principio, el primero tuvo mucho éxito, se anunció en la prensa, luego el segundo ha tenido un éxito parecido y el tercero un poco menos. También es que se va en los exámenes el verano, pero podemos decir que ha tenido un éxito bastante importante. Este es el aspecto que tiene la página de bienvenida de la plataforma, la captura de ayer y ahora mismo está activo el tercero de los cursos. Ya se han matriculado en estos tres meses tres mil usuarios. Hay que decir que en estos cursos se hace un énfasis especial en material audiovisual, que todos los contenidos están en abierto. Hay una diferencia clara con la plataforma anterior donde la mayoría, noventa y mucho por ciento de los contenidos están cerrados, es decir, solo son accesibles dentro de la asignatura. Aquí todos están en abierto y con licencias Creative Commons, que concretamente la licencia Creative Commons con la que se están ofreciendo los materiales te permite incluso reutilizar ese material para otros cursos. ¿Y qué obtiene el estudiante que se matricula? Bueno, la matriculación es gratuita. El estudiante que con aprovechamiento sigue el curso durante las cuatro semanas que dura, pues lo que obtiene es una credencial que está basada, una especie de diploma que está basada en la participación. Es decir, cuando ya tiene un volumen de estudiantes, de miles de estudiantes, es casi imposible que un solo profesor siga la vida y la trayectoria de cada uno de los estudiantes. Entonces, la propia plataforma, en este caso, está montada sobre una plataforma que se llama ELGG, tiene un sistema de valles o insignias como unas medallitas que se van consiguiendo, se consigue cada medalla obteniendo una serie de puntos y los puntos se consiguen haciendo ciertas actividades como, por ejemplo, hacer un comentario en un foro. También, los estudiantes de la Universidad de Granada pueden conseguir créditos por actividades culturales los estudiantes de grado. Bueno, eso sería la insignia cuando el estudiante entra y, bueno, navega un poco por la plataforma rápidamente y consigue la insignia de Prometedor. Si ya lleva un par de semanas escribiendo y ha sido, consigue la de Comprometido y a la tercera semana, cuarta semana, pues es fácil obtenerla de apto en el curso. Los estudiantes que más participan, que, por ejemplo, escriben en su blog, hacen muchos comentarios, también se dan estrellas, por ejemplo, simplemente por acceder a la plataforma, por supuesto no hay un límite para que no se estén dando si está accediendo uno entrando, saliendo, entrando, saliendo. En fin, hay una serie de parámetros configurables por los tutores del curso para otorgar esas insignias. Bueno, vamos a ver algunas estadísticas, algunos datos de la plataforma. El número de usuarios, por ejemplo, veis aquí los tres cursos como se han matriculado en el primer curso, en el segundo y en el tercero, como decía, bajando, el número acumulado de usuarios serían esos 3.000, la actividad, es decir, igual que la actividad parecida a la que mostraba antes por día, pero acumulada de los tres últimos meses. La actividad que hubo en el primer curso, en el segundo hubo un pico más grande, pero luego, bueno, sí, se mantuvo, en el tercero también había un pico grande, pero ha bajado más rápidamente. no sé si porque el curso era menos interesante o porque probablemente se juntaba con la de semana en las vacaciones. En cuanto a los accesos por semana, como en este caso son cuatro semanas y los contenidos se ponen los lunes, claro, el lunes es el día que hay más actividad y hay mucha gente que las cinco o seis horas de trabajo que hay que hacer a la semana, porque cada curso tiene un crédito, serían 25 horas entre cuatro semanas, pues serían esos cuatro, cinco o seis horas por semana, pues prácticamente las hacen el lunes y ya terminan toda la actividad. El lunes hay muchos más accesos, va bajando durante la semana, probablemente el viernes la gente que está trabajando y a lo mejor el viernes por la tarde puede conectarse por primera vez, hay un pico y luego ya el fin de semana baja una, hasta el domingo primero. Y en cuanto a los accesos por día, fijaos que la gráfica es similar a la que hemos visto en SWAT, pero con la salvedad de que hay dos picos claros. en SWAT sería algo así y no estaban esos picos tan claros, aquí sí. El primer pico corresponde a la una de la tarde, bueno, yo imagino que significa que la gente está en el trabajo y dice me voy a ir ya a comer y un poquillo antes a las una y media me voy a conectar un poco al curso y voy a hacer algo. Y a las nueve de la noche lo mismo, llega a tu casa, va a cenar y me voy a conectar un ratito a la plataforma. Bueno, ¿qué se usa más o dónde acceden los estudiantes? Pues sobre todo a debates, en foros de discusión sobre un tema que propone el tutor, enlaces que a su vez tienen, cada una de estas actividades o herramientas tiene asociado un foro de discusión, enlaces interesantes, páginas donde estaría el contenido o la planificación del curso, blogs personales de los alumnos, grupos, y algunas otras en menor grado. Y lo que vamos a hacer ahora para terminar es una comparativa utilizando la herramienta que os conté antes Google Analytics, una comparativa entre SWAT y Abierta en algunos parámetros que, bueno, algunos de esos cientos de gráficas y de posibilidades de buscar información que nos da Google Analytics. una, por ejemplo, podemos ver la distribución de cada una de las visitas, se entiende por visita cuando alguien llega a la plataforma, se identifica, accede, ve 10 o 12 páginas hasta 10 minutos y se va y deja de acceder. Entonces, eso sería una visita que pueden ser a lo mejor 10 páginas generadas en esa visita, 10 vistas de páginas por visita. El número de visitas es menor, mucho menor que el número de páginas generadas. En este caso, en el caso de Swap, bueno, no he estado usando Google Analytics, lo he puesto precisamente para ver un poco qué estaba pasando y poder comparar para esta charla. Entonces, como lo activé hace una semana o así, pues he puesto el ejemplo de antes de ayer. Esto es lo que pasó el día 2 de julio. Hubo 30.000 visitas y 157.000 páginas generadas. Pues aquí, por ejemplo, se puede ver que el 45% de las visitas están menos de 10 segundos. El otro 55% ya van estando más tiempo. ¿Cuál es la explicación? Bueno, estamos en época de vacaciones, probablemente lo que hacen es entran, ven si tienen notificaciones, a ver si le han puesto alguna nota, no tengo notificaciones, me voy. Fijaos la diferencia con abierto, lo paso rápido para que veáis la transición. Aquí hay mucho más, en esta parte de aquí, visitas de más de 3, 4, 5 minutos. En este caso, las visitas cortas se reducen bastante. ¿Por qué? Pues probablemente el alumno que entra se dedica a estudiar un rato, a estudiar, a participar, a leer, a ver algún vídeo, a entrar en algún debate. Aquí sí está integrado en los tres meses y medio que lleva la plataforma. Bueno, ¿desde dónde se accede? Y, por ejemplo, podemos ver desde dónde están accediendo los usuarios. La diferencia más clara aquí entre SWAT y AbiertoGR es que aquí, en Abierto, está muy distribuido, es decir, se accede desde muchos sitios, desde Google, desde CBUG, desde UGR, desde Facebook, es decir, la página anterior donde ha hecho un clic que te lleva a esta página que nos interesa. Mientras que, en el caso de SWAT, la mayoría de los estudiantes suelen entrar a través del acceso identificado de la universidad, por eso la mayoría de los accesos están aquí, oficina virtual, que es el acceso identificado. Puedes ver qué se busca en los buscadores como Google para acceder a esta página. El interés no está ya por los estudiantes propios, que probablemente saben cómo entrar, sino por la gente que hace una visita desde fuera. Pues aquí se ve que la gente llega a SWAT buscando SWAT, SWAT UGR, plataforma SWAT, SWAT Farmacia, etcétera. Y en el caso de abierta, pues buscando abierta UGR o poniendo la costumbre que tiene muchísima gente de escribir en el buscador, en el Google, escribir la propia dirección de la página. Bueno, lo que sea importante es ver que de treinta y tantas mil visitas, solamente 85 por búsqueda, o aquí de 75.000 visitas, pues solamente 500 vienen por búsqueda. Es decir, la mayoría de las visitas no entran porque se haya hecho una búsqueda en un buscador, sino porque ya el estudiante sabe cuál es la dirección y la tiene probablemente guardada en un marcador o sabe teclear en la dirección. Bueno, ¿cuáles son las páginas internas que se visitan? Podrías ver dentro de la plataforma cuáles son las que tienen más visitas. En el caso de Alierta, cada página tiene su propia dirección web, entonces está muy distribuido, mientras que en el caso de SWAT todas las páginas, digamos, están dentro de la misma dirección web. Por eso están la mayoría agrupada aquí al principio. Bueno, ¿de qué dispositivos, qué tecnología se utiliza para acceder? Toda esta información nos la da Google Analytics. Por ejemplo, en el caso de SWAT podemos ver que se conectan –esto es independiente de… Aquí está información solamente de la web, independiente de las aplicaciones para los móviles. Bueno, pues a la web desde el navegador se conectan del 75% desde un ordenador y un 25% desde móviles y de tabletas usando el navegador. Y aparte, si sumáramos las aplicaciones sería más aún. Es decir, que ya es importante el porcentaje de acceso y eso, pues por ejemplo, a los desarrolladores es algo interesante porque sabes que, bueno, pues tienes que hacer que tu página se vea bien en un dispositivo pequeño. Para un profesor pues también es interesante saber que cuando está el estudiante en la playa pues probablemente desde el móvil accede a ver si le has puesto las calificaciones o si le has contestado el mensaje. En el caso de abiertas baja bastante, pasa del 75% al 88% del ordenador. Es lógico porque su ad puede ser más fuente de consulta de una información rápida pues o de un mensaje con el profesor mientras que aquí se entra a estudiar, a aprender, a ver contenido. Entonces, tiene mucho más sentido ver contenido desde una pantalla grande que desde un móvil. Bueno, y dentro de, bueno, pues desde qué sistema en principio, estas son curiosidades que a lo mejor puede que al profesor no le interese, a los desarrolladores si no le interese. Por ejemplo, en el caso de Swap pues acceden sobre todo desde Windows, luego desde Android, luego desde iOS, o sea, iPhone y iPad, desde Mac y desde Linux ya bastante poco. en el caso de abierta cambia un poco. Fijaos que Android que estaba en el segundo lugar aquí pasa al tercer lugar y el Mac ya pasa al segundo lugar por lo mismo que decía antes porque hay menos acceso desde móviles por el tamaño de la pantalla para estudiar cómodamente. Si solamente restringimos a móvil fijaos que el 67% entran desde Android y el 30% desde iPhone y iPad. En este caso bueno, un poco más porque probablemente aquí hay más iPad que tienen una pantalla con un tamaño razonable. Los navegadores, pues esto es algo curioso, ¿no? A mí me ha resultado curioso ver cómo Chrome se ha comido del mercado totalmente y ahora mismo más de la mitad de la gente usa Chrome. O sea, Chrome en Windows es el perfil típico. Luego Firefox, bastante menos. El navegador de Android, fijaos que está muy por encima el doble casi que Internet Explorer que antes era lo que usaba todo el mundo. O sea, Internet Explorer ya es algo muy minoritario. En el caso de AbiertoJR no es tan así. Internet Explorer es un poquito más pero sigue siendo minoritario pero la explicación sigue siendo la misma. Usan más el ordenador por la pantalla para estudiar y menos el móvil. ¿Y desde dónde se accede? En el caso de Swap el 98% de los accesos vienen de España. Es lógico, ¿no? Porque la plataforma es para la Universidad de Granada. En el caso de AbiertoJR ya no. Ya tenemos el 79% de los accesos de España. Hay aquí casi un 20% que vienen sobre todo de Latinoamérica. Colombia, Argentina, México, Perú, Venezuela y muchos más ya en menor porcentaje. Y luego una cosa curiosa que también se puede ver dentro de Google Analytics es el tiempo real. En tiempo real ¿qué está pasando? Bueno, esto fue ayer por la tarde. Pues puedes ver exactamente, se van viendo aquí unas burbujas desde donde te están haciendo clic. Aquí lo restringía a España porque desde fuera apenas había accesos. Bueno, la mayoría es de Granada pero también se ve que hay accesos desde Madrid, Barcelona, etcétera. Y se puede ver que, bueno, ayer por la tarde pues te va mostrando cada minuto aquí que estaban entre 200 y pico accesos, páginas vistas por minuto, por segundo pues serían 6 o 7. En el caso de abierta, bueno, hay que pensar que primero hay menos accesos y segundo estamos, era miércoles, ya habían bajado los accesos respecto al lunes, en el tercer curso que hay mucho, la mitad de accesos que en el primero y entonces, bueno, había aproximadamente 7 o 10 accesos, bueno, si se puede resumir que prácticamente lo que se hace, el número de accesos de páginas vistas en un día en su alma es más o menos lo que hay en un mes en abierta UR, por el número de estudiantes, sencillamente. Bueno, y con eso termino y ya estoy a disposición si tenéis alguna pregunta que hacemos. Buenos días, yo quería saber sobre la forma de uso al profesorado que incorpora a la plataforma en su asignatura, ¿se le da formación específica ya sobre el uso, también sobre la creación de contenido, herramienta de autor? Como decía al principio podemos ver que se están manejando en la universidad plataformas del tipo SUAD y alguna otra como un apoyo muy básico a la docencia presencial, en ese caso se ha dado alguna formación, en el caso de SUAD se dieron del orden de 30 talleres, pero más bien hace ya unos años, últimamente no se están haciendo talleres porque no se demandan, o sea, los talleres se hacían a demanda, desde una facultad o departamentos, aquí por ejemplo fue uno de los primeros en trabajo, pues a mí personalmente me llamaban y me decían ¿podrías venir a dar un taller? Pues a lo mejor dar un taller como lo que estamos aquí a 30 o 40 profesores, un taller de dos horas, normalmente en aulas de informática y se le explicaba el funcionamiento básico de la plataforma. Cuando por el boca a boca y por… también porque los propios alumnos le dicen a los profesores ¿por qué no usan esta plataforma que el resto de profesores sí están usando? Pues cuando se ha ido extendiendo al final ya apenas ha hecho falta formación porque la mayoría de los profesores noveles que llegaban a la plataforma tenían el compañero que ya la usaba y le explicaba cómo usarla. También te digo que la funcionalidad es bastante básica y entonces se aprende de forma intuitiva, no hace falta una formación muy clara, o sea, es mucha hora. La otra plataforma intermedia entre su área abierta que decía en Moodle que se utiliza para docencia semipresencial y virtual sí se hace formación. Requiere más formación por dos motivos. Como tú has dicho bien, por la generación de contenido no es lo mismo colgar un PDF en la plataforma que crear un material pensando en el aprendizaje online donde todo tiene que estar mucho más resumido con enlaces, con glosarios, multimedia, pues había y se están dando talleres tanto para herramientas accesorias que te permiten generar el material, herramientas que te permiten comunicarte con los estudiantes aparte de la propia plataforma y luego el manejo de la plataforma en sí que en Moodle es bastante más complejo en cuanto a la cantidad de funcionalidad que tiene. Se pueden hacer diez veces más cosas que se pueden hacer en el SWAT. Entonces, al final el profesor va a utilizar el 5% de lo que tiene la plataforma, pero simplemente conocer dónde está ese 5% si requiere una formación, talleres de dos horas, talleres de cuatro horas, si había. Y luego, en cuanto a abierta, como ahora mismo ha sido una experiencia piloto que hemos desarrollado los miembros del centro de enseñanzas virtuales, pues nos ha hecho una formación. Si hay unas guías para los estudiantes y para los profesores futuros que quieran incorporar cursos que están disponibles en la plataforma, puede acceder a esa guía, está en formato presentación, en formato PDF, pero talleres aún no se han dado en el caso de abierta. Aunque no se utilice esas más funciones, digamos, a lo mejor los profesores supongo que subirán su material en lugar de dejarlo en copistería, publicar notas o… Sí, sí. Tienen la posibilidad de incorporar Escon y otro y ofrecer posibilidades, ¿no? Claro, claro. Bueno, en el caso de Moodle, Moodle es la que te permite incorporar todo eso, ¿no? En el caso de SWAT tiene alguna… Bueno, también ocurre lo mismo. SWAT tiene menos funcionalidades que Moodle, pero los profesores usan menos todavía. Es decir, ¿por qué había cuatro mil y pico asignaturas y solo mil setecientas cumplían los cinco criterios del indicador de contrato del programa? Pues porque les falta a algunos profesores, por ejemplo, no hacen tutorías, no se comunican con los estudiantes o no participan en el foro. Está claro que lo que más se utiliza tanto en Moodle como en SWAT, en cualquier plataforma, es el repositorio. O sea, para lo primero que quieran los profesores de la plataforma es para dejar el material allí, en lugar de tener que enviárselo por correo, ponerlo en su página web, dejárselo en Dropbox. Lo segundo, pues quizá aviso cuando el examen, convocatoria, mensajes, la mensajería internet se usa bastante, pero algo que utilizan solamente el 10% de la asignatura es, por ejemplo, la evaluación de tipo test. Aunque hay veintitantas mil preguntas de tipo test, habría doscientas y pico mil se las utilizan todos los profesores. Ahí se utilizan el 10% aproximadamente. O sea, que siempre hay una funcionalidad, sea más compleja o más sencilla de la plataforma, que no se utiliza. Se lo utilizan pocos. Hola. Mira, mi pregunta era Moodle solo lo pueden utilizar asignaturas virtuales, no se pueden utilizar por asignaturas presenciales para temas… Bueno, cuento mi asignatura, tenemos una página web donde tenemos hechos cuestionarios, es decir, una serie de actividades de T y demás que en Suar no podemos unirlas. Entonces, sí que las tenemos creadas con Moodle, entonces, mi posibilidad es si yo utilizo Suar, ¿puedo vincular a Moodle aunque no sea una asignatura virtual? Hasta el año pasado, en el plan de virtualización de asignaturas, bueno, en los últimos años, desde que está los grados, había dos niveles en el plan de virtualización de asignaturas. En el primer nivel sí se podían solicitar asignaturas presenciales. En el segundo nivel eran asignaturas hasta el 40% virtuales. lo que pasa es que este año no ha salido el plan de virtualización de asignaturas. Esa era una posibilidad hasta el año pasado. Ahora existe otra posibilidad que hay, tenemos una instalación de Moodle, aparte del Moodle donde están los cursos virtuales, para proyectos de innovación docente o para equipos de profesores que quieren hacer algo especial, como en tu caso utilizar unos test que no se pueden usar y entonces te invito a que te pases por allí por el centro de enseñanzas virtuales o que hables con Miguel Rosano conmigo y te contamos un poco más de cómo lo podrías alojar allí. Yo tengo una. ¿Hay alguna otra? ¿No? Sí. Ah, bueno. Bueno, me disculpa si lo has dicho ya, es que me he ido al centro virtual porque al principio estaba ahí y habéis cambiado el sitio o algo y entonces he llegado tarde. Pero me interesaba tu opinión sobre, vamos, yo pertenezco al mundo de secundaria del instituto y utilizamos mucho el tema de las plataformas en algunos sitios, ¿no? Y uno de los problemas más grandes es el tema de los informes de los alumnos, cómo los alumnos ven su progreso, porque el tema del calificador sigue siendo difícil para los alumnos porque es muy, tal como yo lo veo en Moodle, bastante engorroso. Yo quería saber si vosotros habéis trabajado alguna forma de hacerlo más amiable para que se fuera más fácil, porque tal como se ve ahora mismo, él no lo ve de una manera… No, en el caso de Moodle efectivamente sale un informe muy completo que aparece toda la trayectoria. Bueno, yo creo que el ejemplo es el de abierta que se ha resumido ese informe en una medalla, ¿no? En algo… Aparte de las medallas que he puesto, luego hay una medalla semanal también por el… pues al más sociable, por ejemplo, al que participa más o va hablando más con los demás. quizás, no lo hemos hecho en el caso de Moodle, pero que sí, tiene razón, que quizás a un estudiante, sobre todo de secundaria, pues mostrarle una medallita, mostrarle simplemente una especie de condecoración que le diga si he avanzado o no. En todos los foros hay un sistema parecido, ¿no? Que te dice si eres usuario novato, si eres el gurú, el que más sabe del tema, a base de estrellitas. Te ponen una, dos, tres, hasta cinco estrellas, por ejemplo. Pero nosotros, en caso de Moodle, no, que me corrija Miguel Gagos Rosana, pero creo que no, es simplemente el informe que ofrece por defecto la plataforma. Bueno, yo quería más que nada agradecerte el esfuerzo desinteresado que tuviste al principio y luego el equipo en el Cebu de haber desarrollado el SOAD, haberlo puesto, digamos, a la disposición de toda la UGR y de mucha más gente. Y luego, respecto a esto de la plataforma esta abierta, simplemente una curiosidad, ¿a qué se compromete el profesor que, digamos, propone una asignatura ahí y qué reconocimiento puede tener, digamos, por parte de la UGR? Hasta ahora, los alumnos, por lo menos, sí que pueden solicitar créditos libres. Sí, de los tres cursos son tres créditos si hacen los tres. Para el año que viene se ha solicitado de nuevo porque se repetirán los cursos de forma de closada. O sea, que haciendo cada uno de los cursos tendrán un crédito. Para los profesores de momento, insisto, ha sido una experiencia piloto entre nosotros, que lo hemos hecho así un poco por amor al arte y no sé si para el año que viene, pues, imagino que habrá que decirle a los vicerrestados. Miguel tiene algo que decir, quizá, él tiene más información. Simplemente, él se ha preguntado. Sí, bueno, lo que pasa el año que viene y Miguel te va a contestar mejor. El tema de… Bueno, soy Miguel Géal, director del Centro de Desalanzas Virtuales. El tema de Abierta UGR es una apuesta de la Universidad de Granada por posicionarse en el tema de los MOOCs y, de hecho, lo que hemos puesto este año es una experiencia piloto, primero, para evaluar y comprender un poco la problemática de los MOOCs, ver exactamente la potencialidad que tiene y experimentar un poco en la metodología docente que cambia radicalmente con lo que sería enseñanza a través de Moodle y todo eso. Entonces, para poner en práctica eso, en vez de utilizar profesores que muchas veces digo, vamos a buscar un profesor que dé esas materias, pues, nos hemos implicado desde el propio centro a sacar pequeños cursos experimentales y con las conclusiones que vamos a sacar de esos tres primeros cursos vamos a empezar a hacer evaluación y experimentación para el año que viene para empezar a meter más cursos nuevos. de hecho, tenemos un proyecto de innovación docente también con otros profesores pues en temas de, bueno, estamos trabajando con temas de idiomas, estamos trabajando con temas de competencias, etcétera, en los cuales vamos a implicar ya a profesores en establecer una metodología más adecuada para que cuando vayáis a enfrentaros a una cosa de este tipo, pues, tengáis un apoyo adecuado por parte de lo que sería el centro de enseñanzas virtuales. Y, en segundo lugar, estos cursos, la metodología que tiene no va a una enseñanza reglada, formal, tal como concebimos una clase que tenemos ahora mismo, sino que va a ir para hacer, lo estamos orientando o focalizando para un aprendizaje informal y creación de una comunidad externa de la universidad. Entonces, la forma que estamos viendo más adecuada para darle salida a todo esto sería como un curso propio de la Universidad de Granada. Es decir, que estos cursos al final van a tener, son gratuitos y vamos a intentar negociar con la escuela de posgrado de la Universidad de Granada sistemas de certificación de los conocimientos adquiridos para tener una especie de compensación a posteriores del profesorado, que es lo que normalmente se están haciendo en otras universidades. Entonces, quien esté interesado, tanto por temas de investigación, por temas personales, por temas de lo que sea, pues se puede poner en contacto con cualquiera de nosotros o que se pase por ahí por el centro y le explique un poco cómo va funcionando todo. Bueno, ¿alguna otra? No, pues yo pregunto la mía. Antonio, me gustaría saber si tenéis datos sobre qué tipo de material es el que se sube, por ejemplo, a SWAT. Entiendo que abierta, dado que precisamente, bueno, pues hay en abierto la mayoría de material que estaréis enlazando, serán materiales, digamos, nativos. Cuando digo materiales nativos de la red, me refiero a hipertextos, a vídeos, que no es un vídeo para descargártelo y luego reproducirlo en el ordenador, sino que lo reproduce online. Pero en SWAT, ¿qué ocurre? Al final, todo se vehiculiza a través de PDFs o la gente está utilizando más formatos, digamos, de hipertextos, ¿no? Que realmente trabajen en competencias digitales. En el caso de SWAT lo que más se sube en PDFs. La mayoría de los profesores suben PDFs. Hay algunos que suben directamente en el original, ¿no? O sea, un DOC, un PPT o el equivalente de otra suite, ¿no? Como LibreOffice. Pero solemos aconsejarles que no suban en formato de una plataforma concreta, que luego hay alumnos que no pueden verlo, sino que lo suban en PDF. Por supuesto, también se suben vídeos. Bueno, hay tipos de ficheros distintos, hay más de 100. Pueden subir sonidos, películas, fotografías, de todo, ¿no? Pero, mayoritariamente, no es para... Fijaos que no está enfocado para una docencia online, ¿no? Para que uno estudie en la pantalla, ¿no? Como en el caso de abierta. Uno está leyendo en la pantalla, viendo un vídeo, comentando, y en Moodle es algo parecido, ¿no? Aunque también suelen apoyarse en Moodle, por ejemplo, con PDFs, que luego hay que imprimirlos y estudiártelos, ¿no? Pero lo habitual es que una enseñanza online esté pensada para que tú leas en la pantalla de tu ordenador o de la iPad. En el caso de eso, bueno, sí, sí he visto yo a estudiantes míos en las clases, por ejemplo, pues con el móvil viendo las transparencias de la clase, ¿no? La presentación, por ejemplo, pero lo habitual es que lo que se suban no sean contenidos que están integrados en la plataforma como una página web en HTML, sino que son archivos, archivos sueltos, ¿no? Pues se organiza todo por una jerarquía de carpetas, como tendría en tu disco, tema uno, y dentro, pues cuatro PDFs, un vídeo y un programa que tienes que instalarte para no sé qué, Tema dos, pues lo mismo, y a lo mejor tiene una asignatura pues 100, 200 archivos, más o menos jerarquizados y el estudiante ya se encarga de verlo en la pantalla e imprimirlo a hacerlo. De hecho, en las fotocopiadoras, por ejemplo, ahora lo que se hace no es que el profesor lleve los apuntes físicamente y los estudiantes llegan y los fotocopian, sino que en las fotocopiadoras y acceso a ordenadores los alumnos se conectan a su agua o a la plataforma que sea y lo mandan a la impresora, a la fotocopiadora y si lo quieren tener en papel. Bueno, vamos, te lo decía porque desde mi punto de vista creo que hay 100 usos que se pueden hacer de este tipo de plataformas, desde el puramente vehicular, que en el fondo es la, pues quizá la clase más física trasladada a un entorno virtual, pero realmente en el mismo formato o bien otra forma ya más creativa a lo mejor de lenguajes digitales, creo que a lo mejor también es hacia donde vamos porque en el momento en que a lo mejor Moodle se está abriendo más a los 2.0, abrirse a los 2.0 es a crear contenido, no a lo mejor generar un Word y subirlo porque en el fondo lo único que está ahorrando ahí es papel y tiempo, que no es poco, pero, en fin, no sé. Sí, yo creo que si echan la vista más pedagógico, más que el derecho técnico. Si echan la vista atrás y piensas en esta trayectoria desde, fijaba el número de usuarios o de accesos que había a principios de 2005, yo creo que si te vas al año 2003, 2004, 2005, hace un poco menos de diez años, tenía una situación en la que el 90% de las profesoras de la universidad no utilizaban nada en internet para dejar apuntes o para comunicarse con los estudiantes, excepto el correo electrónico. Y ahora hemos pasado en eso menos de una década a una situación en la que al revés, el 90% deja todo el material. Es decir, el alumno ya no concibe o es un raro el profesor que lo tiene todo para él y que no se lo deja a los alumnos o que el alumno un domingo no puede consultar una información de cara a un examen y tiene que ir a la fotocopiadora. Entonces, yo creo que se ha producido esa transición y ahora, desde hace pocos años, comienza a producirse la otra transición de que ya hay bastantes profesores, pero siguen siendo minoritarios los que están aplicando alguna técnica, pues como ella dice, un formato de exámenes de autoevaluación que no es más avanzado, que no es tan sencillo como poner una pregunta de texto, sino a lo mejor señalar en una imagen, en un mapa, algo, o relacionarlo con otra cosa. Tenemos acceso a los entornos personales de aprendizaje ya utilizando múltiples plataformas, ¿no?, de las redes sociales, etcétera, blogs, como en tu caso, ¿no?, tu blog de economía. Entonces, creo que soy algunos pocos profesores los que están aplicando esas técnicas desde hace unos años y probablemente, si nos fuéramos al futuro, de aquí a diez años, pues lo mismo ocurre esa misma transición, que ya el 90% utilizan algo así. Y una breve ya, acabo. ¿Y sobre el material que se sube hay información sobre si se indica en dicho material qué derechos de autor hay? Sí. ¿Con tirada alguien usa Creative Commons? Sí, bueno, en el caso de abierta está todo obligatoriamente, bueno, obligatoriamente, de momento lo hemos hecho así, pero lo que se intenta fomentar cuando otros profesores, cuando Pedro ponga su curso, pues, que lo pongan con alguna licencia Creative Commons que permita el acceso en abierto. en el caso de plataformas más cerradas como usual, pues sí, sí, podríamos, lo puedo mostrar en menos de un minuto. un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Esto, por ejemplo, es mi asignatura de este año, del primer cuatrimestre, y puedes ver que aquí en la parte de prácticas te encuentras que los guiones de las prácticas los hemos puesto en abierto. Hay mucha información que está cerrada, pero todo esto que tiene un candadito verde está puesto en abierto. y si pulsa en cualquiera de ellos, la verdad que está disponible como público en un recurso educativo abierto, un OIA, un OER, es decir, cualquiera sin identificarse, yo me he identificado, pero sin identificarse en SOAP, buscándolo aquí, podríamos acceder a ese contenido. Bueno, práctica se llama, ¿no? Recuerda. Licencia, en este caso, CC BY NCSA. Y si lo descargamos, en el propio guión, en el propio PDF, aparece en cada página la licencia, ¿no? La atribución que tiene. O sea, que sí se puede, pero claro, te puedo decir, ahora mismo hay poquísimas, aquí en Estadística lo podemos ver. Estadística de carpetes de archivos. No. Recursos educativos abiertos. Aquí lo tienes. Pues ahora mismo hay pocos, muy pocos archivos. Esto es algo raro porque hay 342 archivos puestos públicos, pero con todos los derechos reservados. Eso es algo bastante raro, de hecho, está incluso pensando en eliminar esa posibilidad. Pero bueno, también existe, ¿no? En Slideshare, por ejemplo, por defecto se suben en las presentaciones o los documentos que suba, están con todos los derechos reservados y están públicos, ¿no? O sea, puedes verlos allí, pero nada más. Pero como aquí te los descargas, debería quitarse el ciliceo. Pero fíjate que todo esto son licencias Creative Commons, pero nada. Hay 692.000 archivos aquí y sin embargo aquí hay 26, 21, 32. Es algo muy testimonial. Yo creo que el profesorado en general y los alumnos, porque ahí, digamos, los propios alumnos también pueden subir su trabajo con licencias Creative Commons y para los públicos. Existe mucho desconocimiento. O sea, la gente no sabe exactamente qué es todo esto del mundo de conocimiento abierto, de licencias Creative Commons. Precisamente, el tercer MOOC que hemos hecho es para concienciar y difundir todos estos aspectos. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Creo que hemos disfrutado todos viendo estos datos y dándonos cuenta de la magnitud de esta obra que es abierta y que es SWAT. En el caso de SWAT, aprovechar para reconocer el grandísimo trabajo que lleva realizando durante tantos años en la universidad, dando soporte a tantos profesores y a tantos estudiantes. Bueno, pues antes de que le demos un fuerte aplauso comentaros que en diez minutos empezamos la sesión de Cristóbal. Empezaremos a las 12.05. Un poquito de retraso, pero bueno, creo que vamos bien. Y mientras, pues si quería aprovechar para tomar un capillito rápido, pues nada. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.